Nunca olvidaré mi vida esa tarde fría del invierno aquel Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé Comenzamos a reír, caminamos sin saber Nunca, mi amor, olvidaré cuando por primera vez yo te besé Nunca, mi amor, olvidaré todo mundo de ilusión De nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había cumplido aún los dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café